Que ya tuviste la experiencia de volar bajito Hace mucho aire, me parece que lo vamos a descojonar otra vez Bueno... Graba... Espera, grabando Pues va rapidillo, eh Ya verás ahora, contra el viento Hostia, macho, ¿cómo corre eso, tío? No sé lo que saldrá de la grabación, eh Hombre Coge baja bastante angular la cámara, eh ¿Qué avión es ese? Sí, sí, ya has aprendido desde la última vez, eh Sí, sí Ahora explota en el aire Daniel, quiero que te pongas aquí a mirar ¿Cuánto llevamos de tiempo? Sí, yo no he puesto el cronómetro Ya, pero está puesto en la radio Vale, chaval No hay un copiloto que te has echado, macho Oye, pues coge velocidad, eh Ahora vamos a la mitad Va medio, va Sí, sí Tiempo, Daniel ¿Qué, un phantom? ¿Eh? ¿Un phantom? ¿Eh? ¿Un phantom? ¿Eh? 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 ¿Qué ha sonado, baby? No, nadie ¿Ya tiene alarma el cronómetro? Sí, sí, ya habíamos saltado una vez Se ha quedado sin motor Tío, pues planea bien, eh Está conseguido Que planea muy bien Bueno, arrancalo ¿Qué ha pasado? Ya ha visto, ya ha visto Ya ha visto, ya ha visto ¿No te oigo eso? No te oigo Ya ¿Dónde ha caído, papá? Cuidado, cuidado Despacito Ahí Aquí 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 ¿No ha habido daño? A ver, tío Jolín, casi te cargas al tío, papá Ya, ya, es que me estaban diciendo